Bien, Rafael Paz, finalmente echa atrás su pretensión de ser el candidato alcalde del distrito y lo que más capta mi atención en esto, Mario Herrera, José Maracayo, Eden Cruz, Delio Medina, es que tenemos que tomar algo muy en cuenta. Félix Bautista públicamente había declarado a Rafael Paz como candidato oficial de la Fuerza del Pueblo, sólo vi yo. Eso es importante porque todos sabemos dentro y fuera que la voz más decisiva en la Fuerza del Pueblo es Félix Bautista. ¿Cuál es el mensaje Mario Herrera que se envía cuando tú ves a la persona más influyente en la Fuerza del Pueblo decir que el candidato a síndico es Rafael Paz y luego se da un chanchullo y termina este diciendo que no va y ese partido proclama entonces a Franklin Rodríguez como candidato. ¿Cuál es el mensaje que queda? Bueno, el mensaje que queda es que no lo han proclamado, presentó sus aspiraciones. Bien, bien, bien. Este fin de semana. El mensaje que queda es que en la Fuerza del Pueblo no hay nada seguro y ese mensaje de inseguridad e inestabilidad en las decisiones que toma ese partido es un asunto muy sensible porque es un partido que está subiendo y necesita que se sume gente. Esa situación tratándose de Leónel Fernández convierte Mario Herrera al PRM en un destino para aquellos que sarpen del PLD. Porque estamos hablando de un candidato que fue proclamado oficialmente por Félix Bautista como el candidato a síndico que sin embargo ahora tiene que echar hacia atrás y de repente es otro el candidato. Ese club parece un club la Fuerza del Pueblo. Una casa campestre, una vaina así. Vengan para acá. Pásense unos días, pasense unos meses. Tú sabes que el caso de Franklin Rodríguez es muy parecido al de Iván Lorenzo en el PLD. Iván Lorenzo, que yo le tengo mucha estimación y me parece un tipo, la verdad, muy interesante, humilde en el trato. Lo digo porque lo he tratado ya un par de ocasiones. Me cae muy bien Iván Lorenzo. Pero siempre me pareció muy raro eso de que usted es senador por Elías Piña y ahora quiera pirar a la senaduría por el Distrito Nacional. No, que tengo que si yo veinte y pico de años, treinta años viviendo en la capital y tatatatata. Complejo de reina de belleza. Una vaina rarísima. Franklin Rodríguez entonces hace la misma acción. La misma acción por la Fuerza del Pueblo. Senador por San Cristóbal y ahora aspira a la alcaldía por el Distrito Nacional. Algo se traía entre manos hace mucho tiempo Franklin Rodríguez porque era como extraño y le preguntaban en muchas entrevistas por qué tú no aspiras nuevamente a la senaduría por San Cristóbal si tú tienes supuestamente, lo pongo entre comillas, supuestamente buenos números. Y él como que para mí algo se traía entre manos. No sé. Él estaba como esperando alguna seña. A mí me parece que esta jugada de la Fuerza del Pueblo tiene que ver con esa indefinición de este pacto con el PLD, el PRD. Me parece que todavía, como no se han cerrado negociaciones, necesitan seguir presionando. Sobre todo al Partido de la Liberación Dominicana que tiene una negativa de acuerdo a versiones extraoficiales todavía con el tema de los transfugas de aquellos senadores que ganaron esas posiciones electivas y se fueron para la Fuerza del Pueblo. Tienen todavía desde las más altas instancias del PLD supuestamente esa negativa. Miren cómo la semana pasada, yo creo que aquí lo dilucidamos José Maracayo y creo que tú planteaste esa posición, no quiero robarme esa vaina, ese mérito, de que el pacto de la Fuerza del Pueblo con Opción Democrática era más un mensaje hacia el PLD que otra cosa. El de negociar posiciones, el de negociar diputaciones, diciendo, espérate, en lo que tú te decides, yo voy pactando municipalidades, yo voy pactando temas a lo congresual con esta organización. Entonces, yo lo veo, yo lo veo por ahí. Sí, mira, yo te digo a ti, mira, oye lo que yo veo. Para mí el tema de Franklin, aspirando a la alcaldía, tiene más que ver con el tema de quizá presionar por el tema algo interno de la Fuerza del Pueblo que propiamente de la alianza. Porque el hecho de que Rafael Paz estuviera aspirando al alcalde y ahora se retire y haya dicho públicamente que él está con esa acción propiciando un entendimiento para que se finalice y se termine de planchar la alianza de rescate RD en la capital. El hecho de que Franklin venga ahora repentinamente y saca un video alegórico que va a que aspira a la alcaldía del Distrito Nacional, lo veo más como un bajadero, una forma de un bajadero para su situación particular con relación a su provincia. Disculpa, Mario, pero el orden es importante. Primero es Franklin que dice su deseo de aspirar y después es que viene Rafael Paz y dice yo abandono. No, no, no. No, cómo no. No, no. Rafael la había abdicado. Sí, sí, él la había abdicado hace ya un par de semanas. No, no, no. Por lo menos. Sí. Sí, 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 fue así. Sí, ya Rafael había dicho, había expresado y había dicho que él había dejado la candidatura y que le había dado eso como cancha abierta para la alianza. Hace más de dos semanas de hecho que él había dicho que estaba la fuerza, claro, que iba a anunciar. Entonces ya la fuerza del pueblo no tenía candidato alcalde. Propiciando la alianza. ¿Por qué? Porque están pichando el juego de la misma fuerza del pueblo de que se pacte la alianza municipal incluyendo la congresual en el caso de que Omar sea candidato a senador, que es el hándicap o la dificultad que hay en la alianza porque se está hablando desde el PLD lo que se dice, pero tenemos que planchar alianza en lo municipal porque tenemos que involucrar los senadores. Y lo que replican eso, bueno, usted dice eso ahora, pero la alianza recate en red de cuando salió, se anunció a lo municipal con cuatro senadores en alianza. O sea que usted me dice ahora que es fortuito que se quiera incluir un senador en la capital. Entonces, ¿qué pasa con Franklin Rodríguez? ¿Qué pasa con Franklin Rodríguez? Yo le voy a dar un dato aquí, miren. En San Cristóbal, la fuerza del pueblo de Aliado, que fue aliado con el PRM, Franklin ganó con 141.560 votos. ¿Verdad? Con 141.560 votos. Pero de esos 141.000 votos, el PRM le aportó 107.000 votos. Y la fuerza del pueblo sacó 14.599 votos. Lo que quiere decir es que en términos numéricos y pragmáticos, esa senadoría es prácticamente el PRM. ¿No? Y Franklin es el senador porque la alianza por el tema de lo presidencial, el PRM y Luis Abinader decidieron cederle esa candidatura a Franklin. El hecho de que Franklin ahora no haya decidido repetir como candidato a senador tiene mucho que ver porque no va aliado con el PRM. Lo que quiere decir que las fuerzas políticas electorales en esa provincia no lo favorecen. Porque el PLD, aunque perdió, sacó 94.600 votos dividido de la fuerza del pueblo. ¿Me entiende? El PRM lo superó apenas con 10.000, 15.000 votos al PLD. ¿Tú me entiendes? Mira, convencer, convencer es vencer con argumentos. Y José Maracayo nos acaba de vencer a ti y a mí con un dato. No, lo que pasa es que digo que el orden de los hechos es importante. Y dije, primero se produce la declaración de Franklin a su deseo de aspirar a la alcaldía y luego es que se produce la declaración de Rafael Paz de decir yo abandono. Entonces, ustedes me dicen que no, que fue al revés. Recuerden que Rafael Paz hace dos, tres semanas dijo, hey, señores, espérense, ya voy a pensar qué voy a hacer, qué decisión voy a tomar sobre si ir o no ir. Lo diré en breve. Y esa respuesta llegó ayer, Mario Herrera. O sea, ayer fue que él dio declaraciones a la prensa y dijo, señores, ya yo no voy. Es decir, no es lo mismo tú ser la segunda opción, o bueno, él pensaba que era la primera, pero con el asunto de la alianza ya se resignó a pensar, bueno, soy la segunda opción porque está Domingo Contreras, pero siendo la segunda opción yo puedo tirar el pleito a ver qué pasa. Y ya como este asunto de la alianza no está seguro, pues yo estoy ahí en primera línea. Pero no es lo mismo ahora cuando entonces ya pasa de ser la segunda opción a ser la tercera opción. Cuando Frank le dice, hey, yo voy, yo soy la segunda opción de esta vaina. Acuérdate que también estaba el tema de Margarita, que también se dijo como que ella podía ser la segunda opción si la vaina de la alianza no iba. Entonces ahí es que Rafael dice, no, espérate ya, yo me resigné, yo me harté. No. No voy a perder mi tiempo. Ya, no voy. Eso fue ayer que dio esas declaraciones, Mario. Pero que, mi hermano, escúcheme. Oye, como, porque aquí tenemos siempre un pragmático en el tema de la política. Cuando Rafael Paz se desaparece del escenario político, público, perdón, que inclusive dejó de tuitear por varios días, ya esa decisión estaba tomada. Él no iba a aspirar como alcalde. Pero, mi hermano, no estaba tomada porque no lo había hecho público. Él estaba esperando. La guerra se resolvía con la alianza. Mario Herrera, espérate, porque es evidente que Rafael Paz tenía una línea narrativa. Si tú me dices a mí que desde ese momento ya se sabía que él no iba, eso es otra cosa. Porque cuántas veces Mario Herrera, en la política dominicana, un político dice una cosa y termina siendo otra. Lo que quedaba evidente es que la gente intuía lo que se confirmó ayer, que él no iba. Y que eso de decirlo estoy pensando. Porque incluso en esa declaración él habló de dar oportunidades, de que él no iba a ser obstáculo. Ya eso, más que evidente, que él está preparando a la gente para comunicarle luego Mario Herrera lo que hizo ayer. Muy bien. Pero ese silencio que se rompe luego, casualmente, después de que un político dentro de su partido dice, yo también voy a candidato de la alcaldía. Y entonces ahí hay que romper el silencio después de tanto tiempo. O sea, ahí hay una conexión que no podemos obviar. Sí, sí, hay una conexión. Pero yo creo que ambos tienen razón. En el sentido de que Mario lo dice desde la praxis. Desde la praxis. O sea, y uno lo interpreta así. Pero oficialmente lo dice Rafael Paz cuando presenta a Franklin Rodríguez. Pero digo, decimos esto porque Mario Herrera y José Maracayo no se pueden ahora enfrascar en lo que queda del corte, en una discusión. No, es que no es una discusión. Sencillamente yo creo que es una aclaración oportuna. Entonces continúa con tu análisis, Mario Herrera. Mi análisis es corto. No, me la cayó, me la cayó. Rafael Paz se jartó ya. Yo puedo ser segundo, pero no tercero. Se jartó ya. Junto. Eso fue. Mario Herrera. No, mira. Yo decía, para concluir con la parte mía, con el tema de Franklin Rodríguez, ahora aspirando al alcaldía, que tiene que ver más con una presión interna en el partido. Fíjense cómo Rafael Paz, cuando se fue del PLD para la Fuerza del Pueblo, evidentemente cuando la hace cruce es porque dentro del PLD, según él, no podía lograr en lo inmediato electoralmente lo que él quería. Por más que él diga. Por más que él diga, no tiene nada que ver con unas convicciones, unos ideales, generales. Como tú dices que no te gusta que te den mucho bla, bla, bla. Mucha cotorra. Porque si hay una gente que creció vertiginosamente en su perfil político, fue Rafael Paz en el PLD. Meteóricamente más nadie, solo él. Y aún así se fue para la Fuerza del Pueblo. Entonces era algo que él no consiguió allá en lo inmediato y que era la candidatura. En la Fuerza del Pueblo, él cruzó con el hándicap que pasan todos los que se van de un partido para otro. Y es que la expectativa que tú te haces y te prometen villas y castillas para que cruces. Cuando tú cruzas, ya tú no te puedes devolver. Entonces ya villas y castillas puedes hacer una choza. Y tú tienes que coger lo que le den. Así mismo es. Porque si no, se queda en el aire. En Belén con los pastores. Entonces, fíjate que ahí yo voy a contradecir un poco a Neubis, con el tema de la influencia dentro de la Fuerza del Pueblo, que pudiera tener Félix Bautista. Porque quien ha demostrado que tiene más influencia en ese partido, a mi punto de vista, es Omar Fernández, hijo de Leonel Fernández. Tanto así, tanto así, que pese a las negociaciones y al rescate del rey y a la alianza que pudo darse con los partidos, el hándicap más difícil que se ha armado en esa alianza ha sido en la capital. Y ha sido porque se está pichando el juego de la Fuerza del Pueblo de que Omar sea el candidato al Senado. Yo no creo que si el nombre del candidato a la Senaduría en el Distrito Nacional no fuera Omar Fernández, ese impasse estuviera. Si fuera Rafael Paz, si fuera Crespo, Tobias Crespo, si fuera cualquiera, ese impasse no existiera. No estuviera fuñendo tanto la Fuerza del Pueblo Inclusivo. Es porque es Omar. Y tanto es así, y te pongo otra evidencia de eso de Omar, es que él hizo una campaña de expectativa. O sea, ¿a qué voy? O sea, no me importa a quiénes aspiran. Si Tobias Crespo, si Rafael Paz que vino. Una burla esa madre. No me interesa a quién. A qué voy. Dame así una encuesta en las redes. Ampiro a senador o alcalde. Para yo decidirme. Y después que yo me decido, entonces que entre el mal para el partido. Entonces, ahí eso me da a mí a entender que Omarcito tiene más incidencia dentro de la Fuerza del Pueblo porque tiene más influencia en su papá que cualquier otro del príncipe. Y fíjate que el de más acólitos se han alineado en eso. Y tú ves gente más veterano, con más expertise político, con más trayectoria, detrás de Omar. Como si fuera igualito que están detrás de Leonel. Donde quiera que él va, van. Pero acuérdate que le llevaron la propuesta a Leonel Fernández de que pusiera a Omar como vicepresidente. Una locura. Una locura. Bueno, Omar dijo una vez que nadie llegaba al padre si no era a través del hijo. No, claro. Sí, sí. Entonces, para cerrar mi análisis, yo digo es que eso de Franklin es un bajadero. Porque primero, ya él tiene el discurso perfecto por el cual él no está decidiendo a aspirar otra vez a senador en San Cristóbal y no decir, no, que los números no me dan. Porque él no lo ganó nunca. A él se la cedieron en una alianza. Entonces, venir a intentar repetir ahora es quedar en un lejano tercer lugar. ¿Entiendes? Independientemente si gana el PLD o si gana el PRM, el segundo lugar va a ser del PLD. Eso que plantea Mario Herrera, conociendo uno cómo se maneja la política dominicana, de dos corrientes de influencia en la fuerza del pueblo. Félix Bautista, que no tiene por qué obedecer a los intereses de Omar Fernández. Y Omar, de su lado, que no tiene por qué picharle el juego a Félix. Eso que tú describes, lo que hace es plantear un escenario de choque en la fuerza del pueblo entre Omar y Félix, porque no es verdad que Omar, siendo el hijo de Leonel y sintiéndose como no tanto el heredero, sino el sucesor, ¿no? Tiene por qué ir a claudicar frente a Félix. Conociendo el etos de la política dominicana, estamos frente a un choque en ese partido que augura que se mantenga ese binomio que suele mantener hasta cierto punto los partidos unidos. La corriente de Omar y la corriente del discípulo que es Félix Bautista. Del hijo putativo. Recuerda. El hijo putativo. En próximo Par el Pie, nos vemos.